Marjorie de Sousa señaló en entrevista para el programa Despierta América que el príncipe azul no existe y que esa idea solo sirve como una aspiración simplemente. Los príncipes azules no existen. Creo que nos inventaron esas historias y nosotras caímos en eso pensando que vamos a encontrar algún día al hombre perfecto. No, uno no es perfecto, no somos princesas, declaró. La actriz habló de su separación de Julián Gil y dijo que su fe en el amor ha disminuido considerablemente, informó la taquilla. Creo en otro tipo de amor. En el amor de mi hijo, en el amor de mi madre, mi padre y mi hermano. Pero hoy no sé si creo en el amor de pareja, subrayó la venezolana.